como aprendimos en la parasha anterior lej lejá abraham creyó en la palabra del eterno cuando éste le habló diciéndole que dejara la tierra donde vivía y lo siguiera él abraham estaba seguro que aunque aún no tenía hijos y él y su esposa estaban ya ancianos ashén cumpliría la promesa de hacerlos padres abuelos bisabuelos y aumentar su familia hasta que fuera tan numerosa como la arena del mar o las estrellas del cielo una tarde casi al mediodía hacía mucho calor abraham estaba sentado en la puerta de su casa muy adolorido recuperándose de su circuncisión cuando recibió una hermosa visita eran tres hombres jóvenes que se acercaban a su campamento y como nuestro padre abraham era muy servicial los invitó a seguir diciéndoles shalom alejem la paz sea con ustedes y sean bienvenidos a mi casa sigan por favor y para que se refrescaran les lavó los pies y les dio un lugar para que descansaran de su jornada de viaje abraham también ordenó a sus criados sirvanles alimentos a mis visitantes y sacrifiquen el mejor de mis becerros y háganles una abundante comida para nada se imaginaba este humilde y generoso hombre cuál era el origen y motivo de la visita a estos tres personajes de pronto uno de los visitantes le preguntó a abraham y sara tu esposa dónde está a lo que abraham respondió está dentro de la tienda aquel mensajero traía un hermoso mensaje para abraham por fin recibiría respuesta a sus plegarias de tantos años y tendrían un precioso bebé sara su esposa estaba detrás de una pared donde no podía ver a los visitantes ni ellos la veían a ella cuando escuchó lo que dijo el hombre acerca del bebé quedó impactada por la noticia y no pudo contener la risa pues a su edad no era posible tener hijos el joven al escucharla preguntó a abraham aquel varón continuó hablando y dijo justo en un año sara tu esposa tendrá en sus brazos un hermoso bebé después de esta magnífica visita el tiempo siguió transcurriendo y abraham viajó con su esposa a la del negev para acampar en shur allí se puso de acuerdo con sara para que dijeran que ella era su hermana y no es su esposa pues temían que por la hermosura de sara y la maldad de los hombres que allí vivían cualquiera e incluso el rey quisiera matar a abraham para quedarse con su mujer tal y como habían pensado el rey abimelech quiso tomar a sara como su mujer ya que supuestamente era la hermana de abraham sin embargo el eterno le mostró al rey en un sueño que sara era realmente la esposa de abraham y le advirtió que no les fuera a hacer daño pues a él mismo traería un juicio sobre todo el reino si algo les pasaba después de muchos problemas y poder aclarar el asunto el rey temió al creador y permitió que abraham se estableciera en su tierra ya habitando allí y justo en el tiempo que los malajín habían designado ocurrió el tan esperado milagro a sara había cumplido su promesa y sara siendo una anciana tuvo un hermoso bebé el cual llamaron ishak tenía abraham 100 años cuando su hijo nació y dijo sara a sara me ha hecho reír todo el que oiga reirá conmigo esto lo dijo pues nadie creería que sara siendo anciana había tenido un hijo el niño fue circuncidado a los ocho días y crecía en estatura y sabiduría era la luz de abraham su más profundo amor ishak reflejaba la fidelidad del creador pues siempre cumple sus promesas ashén tenía muchos planes con abraham y sabía que era un hombre justo e íntegro pero necesitaba probar su fidelidad el creador quería saber si abraham era el indicado para crear de él la nación de israel así que ashén quiso probar abraham y le dijo abraham toma tu hijo a tu amado a isaac y ve a la tierra de moriah y ofrécelo allí sobre un altar en uno de los montes que te mostraré puedes imaginar el dolor y la angustia de abraham ashén le estaba pidiendo abraham que sacrificara al ser que más amaba sin embargo en completa obediencia abraham tomó a su hijo fue al monte que ashén le había mostrado y al llegar isaje le preguntó a su padre abraham padre he aquí el fuego y los leños pero dónde está el cordero para el sacrificio a lo que su padre respondió el eterno proveerá hijo mío ishak no sabía que él sería el sacrificio obedientemente abraham tomó a su hijo y lo ató a los leños sobre el altar abraham sabía que el creador le había prometido que por medio de ishak tendría una descendencia tan grande como las estrellas del cielo así que no dudaba que el creador que es poderoso podía incluso resucitar de la muerte a su hijo para cumplir su promesa entonces sabiendo y creyendo esto abraham tomó el cuchillo y lo levantó para sacrificar a ishak justo en el instante un malaj de adonai se le apareció y le dijo abraham no levantes tu mano contra el muchacho ashén ahora sabe tu temor y fidelidad hacia él y al alzar sus ojos envueltos en lágrimas abraham vio un carnero enredado en un arbusto así padre e hijo lo tomaron y lo sacrificaron en agradecimiento al creador de esta manera abraham pasó la prueba más grande de su vida demostró su confianza y temor hacia el creador del universo por su obediencia ashén lo constituyó el padre de todo israel y su descendencia sería como las estrellas de los cielos la cual nadie puede contar siempre debes creer que tus oraciones son escuchadas y que a su tiempo ashén la responderá trayendo a tu vida mucha felicidad también aprendemos que nuestro creador quiere que seamos fieles y obedientes así que sin importar lo que pase mantén siempre tu confianza en él